este consejo vale oro que hay porque miren lo que les voy a compartir acá pues es algo y es más es el motivo por el cual la mayoría de las personas que empiezan los negocios digitales no tienen resultados al final lo terminan dejando y es que se complican la vida demasiado los seres humanos estamos hechos para complicarnos la vida y lo que yo les propongo a todos mis alumnos todas las personas que vienen a mí me dicen el ya y yo quiero tener ese éxito que tú tienes en redes sociales quiero tener millones de seguidores en mis redes sociales y no solamente los seguidores porque de seguidores de la y no se vive sino que también pues ganar mucho dinero así como yo lo hago y esto quiero que ustedes lo entiendan súper bien porque es la clave de mi éxito saben cuál es es muy sencillo no complicarme la vida buscar la forma de hacer las cosas más simple más rápido y más bonito que los demás prácticamente eso y cuando me refiero a no complicarse la vida hay gente que me dice ya ni quiero crear contenido en redes sociales ya y que me dicen qué programa de edición tengo que usar en con que le pongo subtítulos con que no no tiene no necesitan nada de eso lo único que ustedes necesitan es prácticamente en medio por el cual me están viendo este vídeo que es tener una red social ahí tienen debajo un botoncito del más ustedes lo van a presionar y van a empezar a grabar sus vídeos desde ese botón ok y ya déjense y olvídense de estar usando programas para edición de vídeos y toda esa vaina súbanlo ustedes mismos directamente acá lo más importante es que pierdas el miedo a grabarte a comunicarte a través de las redes sociales y luego vas a afinar todo tu mensaje para que éste se haga mucho más viral es así de sencillo no te compliques la vida comienza a subir tus vídeos ya